No voy a llegar aquí porque ¿sí se ha hablado de la gente? No quiero hablar. Sí. ¿Adiós? ¿Hagados por ahí? ¿Adiós. ¿Y tú ha hablado de ¿Qué es lo que se llama el gobierno? ¿Qué es lo que se dice? ¡Gracias! y Sí, me he parado ya, mano. Me he parado ya, mano. Sí. Vamos a ver. Me he parado ya, mano. Sí. Ahí ya está. Tu machazo para aquí, ¿ahí? Un bachito para aquí, Karen. Tu machazo para ahí, ¿ahí? No, no, no. Estaba creído de ti. Le enfocaba de ti. Yo me he parado por ahí. ¿Hijo? ¿Aca, haces por ahí? ¿Aca, haces por ahí? ¿Hijo? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.